hola amigos de texcetera como ustedes saben nosotros constantemente nos esforzamos precisamente para mantenerlos informados desde la perspectiva de usuarios siempre queremos saber qué es lo que está pasando en el mercado cuáles son las novedades qué cosas llegan qué cosas cambian y sobre todo cómo nos impactan por lo mismo hoy hemos invitado a nokia latam representada por el mismo holano para que nos cuente qué está pasando con la marca en el mercado qué novedades va a traer juan cómo estás hola felipe qué tal muy bien gracias qué gusto volvernos a ver y hablar perfecto juan cómo están las cosas por allá en qué país estás ahora estoy en eeuu en este momento bueno perfecto juan cuéntanos un poco qué en qué va nokia o sea qué cosas han lanzado porque últimamente han mostrado cosas muy nuevas bastante diferentes sobre todo a nivel de series no cuéntanos en qué va eso sí hemos cambiado la forma de 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 nombrar nuestras series pasamos del esquema que habíamos creado inicialmente de números con números de familia con una extensión a tres nuevas familias tenemos la familia c que es una familia del segmento de entrada equipos asequibles para personas que quieren 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 un equipo básico pero que quieren posiblemente un equipo básico y avanzar en algunas características y luego tenemos la familia g que es una nueva es la familia donde tenemos las características de un de todos los equipos nokia donde teníamos acostumbrados a todos nuestros clientes donde son los equipos android one con actualizaciones de mensuales de seguridad actualizaciones de sistema operativo por dos años algunos con certificación android enterprise recommended y luego tenemos la familia x en la familia x tenemos los equipos de un segmento más alto en la gama donde tenemos ahí tenemos los equipos 5g tenemos equipos con mayores características con con los lentes con la imagen de size con mayores procesadores un poco más más potentes con otras configuraciones de memoria ramas más grandes y ahí tenemos familias dentro de la familia x productos nuevos como los que anunciamos recientemente que aún no están en colombia pero que que posiblemente van a estar en el futuro bueno juan y una de las cosas que nos preguntaban es qué productos van a llegar porque ya hemos visto que han llegado varios pero hay un producto en particular que es como por así decirlo el más resistente de todos que la gente se pregunta si en algún momento llegará o no entonces enumeremos cuáles están actualmente en el mercado y cuáles creemos que están por llegar juan cuéntenos ese hashtag listo en el mercado tenemos tenemos desde los feature phones tenemos feature phone 2g feature phone 4g con voz que es el nokia 63 00 son equipos los nokia los nokia 215 es un equipo de 99 mil pesos el nokia 63 00 de 149 mil pesos con whatsapp y luego comenzamos a avanzar en los smartphones android tenemos el nokia c 01 plus un equipo en segmento de entrada 55 pulgadas configuración 132 y básico pero muy muy interesante para las personas que tienen un equipo asequible y luego seguimos creciendo y tenemos el c20 una pregunta rápida y usted me va a corregir es correcto que yo diga que esos equipos son las populares flechitas o el future phone ya ya es una evolución más allá de un escalón bueno depende de cómo se vea porque digamos que es el nombre que se le ha dado toda la vida en colombia o se le tienen otros nombres dependiendo del país tienen ese factor de forma son son equipos barra pero la diferencia de los nuevos como el 215 como el 63 00 es que tiene ese factor de forma que es muy apreciado por muchas personas personas mayores perfectos también para niños perfecto como segundo teléfono para un detox una desintoxicación digital pero son equipos con innovación son equipos 4g son equipos que soportan voz sobre lte entonces tiene una calidad de voz absolutamente perfecta voz de alta resolución y como digo son alternativas son hay muchas personas que no que no quieren un smartphone que quieren un future phone y hay muchas personas que quieren tener la oportunidad de no estar conectadas todo el tiempo hay algunos casos de personas de periodistas en colombia que abiertamente han dicho que ellos utilizan tablets pero no de teléfono prefieren un teléfono future phone para poder disfrutar de su tiempo para poder leer los libros para esas personas están esos future phones y luego smartphones no se hablaba de algunos de esos future phones que tenían inclusive aplicaciones de mensajería no que 63 00 que tenemos en colombia tiene soporta whatsapp soporta aplicaciones de google google maps google assistant tiene tienda de aplicaciones es un equipo bastante interesante en ese sentido en que inclusive sirve para un detox digital sin estar totalmente desconectado porque porque yo puedo seguir con mi whatsapp sigo conectado whatsapp con voz voz sobre sobre whatsapp pero me cabe en el bolsillo la batería me dura 30 días creo que es perfecto por ejemplo también para el segundo teléfono cuando hay personas que no que quieren tener un segundo teléfono no un dual sim posiblemente el segundo teléfono puede ser un 63 00 llevarlo en el bolsillo y junto con el smartphone y no es no es como llevar dos smartphones y el peso o cuando salen a hacer deporte a trotar es un equipo perfecto para eso ok y sigue siendo igual de resistente a los nokia que conocimos hace un tiempo sí 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 sigue siendo igual de resistente como decía la batería sigue durando 30 días en stand by son equipos bastante interesantes y h&m de nokia es líder en esa categoría a nivel mundial nosotros seguimos desarrollando esa categoría tenemos diversos factores de forma no todos en colombia y y digamos que tenemos muchos consumidores fieles en muchas regiones del mundo en áfrica en europa que hay inclusive versiones super premium de muchos fondos de muchas personas no les gustan los smartphones digamos que prefieren tener un un smartphone pero quieren tener un equipo premium y también hacemos esas versiones en europa fantástico ahora sí sigamos entonces con la otra serie bien entonces con la serie c que son los los smartphones android ahí vamos desde el segmento de entrada c01 plus que está en colombia estaba el c1 plus ahora el c01 plus nombres muy parecidos pero son equipos muy parecidos luego tenemos el c20 un equipo interesante también porque hablamos ya de pantalla grande para un precio súper asequible 349 mil pesos con pantalla de pantalla 6.5 pulgadas con 2 gigas de ram 3 de 32 de rom es un equipo interesante para también para personas que están entrando o para personas que no quieren gastar mucho en su equipo y de ahí comenzamos a subir tenemos después los equipos de la familia g tenemos el g10 un equipo también de lo que estamos acostumbrados con las personas es de es el equivalente a la familia por ejemplo el 2.4 es como el sucesor el g10 es un equipo con pantalla de 6.5 pulgadas no tenía muy grande de 5000 miliamperios que con el que garantizamos tres días de duración de la batería cámara triple 3 gigas de memoria 64 de almacenamiento un equipo bastante interesante por aquí voy a tener al uno de esos sí creo que es este equipo interesante muy muy agradable en la mano y lo voy a mostrar mucho mejor en la mano y con muy buen desempeño tiene un procesador octa core de midiatek el g25 y ahí seguimos avanzando tenemos el g20 que es el hermano mayor del g10 tiene un procesador más potente un g35 midiatek octa core tiene una configuración de memoria mejor de 4 gigas de ram 128 de rom cámara cuádruple con 48 megapíxeles también una batería de 5000 miliamperios con tres días de duración digamos que ahí vamos subiendo en la gama enfocados en esas gamas en estar en el segmento exento de iva que es es súper importante en colombia porque básicamente no sólo en colombia en toda latinoamérica 84 por ciento del volumen de dispositivos vendidos en latinoamérica están en el segmento asequible es lo que estamos lo que la mayoría de las personas buscan en latinoamérica o sea es la que mueve esa es la gama que mueve la caja que realmente despacha más productos no sí y más que despachar pero sí definitivamente despacha más productos pero pero lo que vemos es que en ese segmento tipo nokia g10 g20 es donde logramos un balance entre precios y especificaciones que es perfecto para las personas las personas no pueden no todas las personas pueden gastar mucho más de un millón de pesos en un smartphone pero necesitan un equipo que se ha balanceado que les garanticemos que van a tener actualizaciones de android actualizaciones de seguridad que es un equipo que les va a durar muchos años y lo pueden cambiar cuando quieran cambiarlo no cuando se vuelva obsoleto entonces ahí queremos tener equipos para 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 esas personas igual también tenemos equipos en gamas superiores otro equipo que tenemos en colombia hoy es el x 20 x 20 x 20 ya es en una gama superior ya estamos hablando en en precio de exactamente el 16 exactamente millón 600 mil pesos es el rango de precios del x 20 pero ya hablamos de un equipo en una en un segmento totalmente diferente entonces hablamos de un equipo que es 5g yo sé que 5g aún no está activo en colombia pero es importante cuando nosotros hablamos de de nuestra promesa de marca y los pilares de nuestra marca que los hemos cambiado recientemente y se enfocan en tres en tres componentes básicos y es ámalo confíalo y quédatelo entonces ama el equipo por el diseño eso está a través de todo nuestro portafolio confía en él por también nuestra estrategia de software de actualizaciones de software actualizaciones de seguridad y quédatelo es la calidad del equipo la durabilidad física y que el software lo acompaña entonces con esos tres pilares lo que estamos haciendo es que en todas las gamas queremos traerlos a los consumidores pero en la gama x queremos traerlo aún más entonces tenemos un equipo que como decía es 5g hoy no hay 5g pero pronto va a haber 5g en colombia y te va a durar hasta que haya 5g porque va a ser un equipo que tiene tres años de actualizaciones de seguridad mensuales tiene tres años de actualizaciones de sistema operativo entonces tiene hoy android 11 y va a recibir android 12 android 13 android 14 es un equipo que va a acompañar a las personas por bastante tiempo y una vez esté activa la tecnología 5g ya sea en formato dss o formato stand alone va a poderse conectar a esas redes en colombia con los operadores y seguir evolucionando las personas y cada vez van a tener una experiencia mejor con su equipo buenísimo juan tengo una pregunta que me asalta y es sí en qué momento el x empieza a tener un aire y se vuelve resistente encauchetado o sea cuando pasa eso eso pasó hace un par de semanas anunciamos un equipo que es el xr20 la versión ruggedize de la familia x es un equipo que tengo que hacer la claridad que aún no está en colombia entonces si lo van a ir a buscar a los operadores a las tiendas de retail aún no lo van a encontrar pero si es un equipo súper interesante que lo anunciamos con mucho gusto de poder traer toda la promesa de nokia en un equipo súper premium un equipo 5g con soporte grado militar soporte a caídas diseñado para los aventureros del día a día o sea que no solamente para las personas que necesitan un ruggedize para un trabajo específico sino para las personas de deporte de aventuras para los papás que tienen que darle el teléfono al hijo y que y que el hijo con toda seguridad lo va a dejar caer claro y que van a estar tranquilos que el equipo va a resistir pero no me gustaría enfocar mucho en ese sino porque me gustaría que lo hiciéramos cuando lo tengamos en colombia y que podamos probarlo y puedas puedas darnos tu opinión del equipo por ahora los invito de pronto a que vean la campaña que tenemos con roberto carlos el futbolista como patea el teléfono muchas veces y como el equipo el teléfono sigue funcionando pero ese concepto de ruggedize es importante pero es la misma historia que traemos en nuestros equipos que nosotros tratamos de hacer los equipos siempre con estructuras metálicas internas equipos que sean resistentes a las caídas obviamente un ruggedize es extremadamente resistente el video que tienes atrás son el tipo de pruebas que hacemos en los equipos caídas sobre concreto y son unas pruebas específicas que tenemos que hacer antes de que un equipo salga al mercado las pruebas de doblaje obviamente cuando lo pones en el bolsillo de atrás y se te olvida te sientas el equipo debe resistir no va a resistir todas bueno en ruggedize sí resistirá mucho más pero no todas pero la idea es que te acompañe que dure ¿no? que sea un equipo en el que confías buenísimo, buenísimo bueno y hay algo que que es toda una sorpresa en el mercado y es que están llegando accesorios sí, sí, sí recientemente bueno empezamos hace algunos meses con una línea de accesorios tenemos en Colombia ese es el BH405 por aquí lo de tener en blanco de hecho muy bonitos realmente el BH405 son unos audífonos inalámbricos son unos audífonos inalámbricos con resistencia al agua el 405 muy buena calidad el driver del audífono es en grafino para tener un mejor desempeño en la reproducción del audio y son el compañero perfecto para nuestros equipos o para personas que aún no tengan Nokia pero que quieran tener unos audífonos de muy buena calidad a un precio exequible de hecho el precio de estos audífonos es de 179 mil pesos creo que siempre que es un tema interesante pero aquí tengo otros estos también los tenemos en Colombia son los BH205 no, estos son más exequibles de hecho estos son los 205 son un poco más económicos en el rango de 139 mil pesos y tenemos una línea más amplia en Colombia aún no tenemos las otras líneas pero tenemos líneas con cancelación automática de ruido y de ruido ambiental y bueno y distintas categorías de audífonos nos estamos enfocando mucho en la categoría de audio en la parte de accesorios y pues con el tiempo los vamos a ir viendo también en Colombia en el mercado de hecho para ya iba yo porque con la alternancia hay mucho home office y la gente pues de hecho a mí me está pasando ahorita estoy al lado de una obra y tengo también una bebé entonces no sé en qué momento van a gritar o van a sonar los martillazos entonces obviamente el aspecto de cancelación de ruido es algo que seguramente los seguidores de Nokia van a apreciar muchísimo eso llegará al país en este año o lo esperamos el siguiente digamos que me regañan si doy muchos detalles de cuando llega pero espero que no se no tarden mucho fantástico fantástico Juan vimos que la resistencia es buenísima pero hablamos hablamos un poco de las baterías o sea porque desde la gama de entrada tengo entendido hasta la X son muy buenas sí digamos que nosotros tratamos de entregar una experiencia buena para nuestros usuarios estamos buscando que la experiencia se maximice por la gama de precios obviamente los precios es lógico que cuando pagas más recibes un poco más pero siempre buscamos que tengan una magnífica experiencia vamos desde 2500 miliamperios hora en los segmentos de entrada y vamos aumentando a 3000 miliamperios a 5000 miliamperios y todos los acompañamos también con estrategias de software para mejorar la duración de la batería bueno primero las baterías son baterías que resisten muchos ciclos que tienen una calidad de fabricación bastante bastante buena para que duren mucho tiempo con las recargas pero aparte de eso los acompañamos con la estrategia de software entonces tenemos nos aprovechamos funcionalidades como la batería adaptable de Android donde se aplica inteligencia artificial para poder aprender el perfil del usuario y basado en ese perfil del usuario optimizar el consumo de la batería entonces hay ejemplos como cuando yo utilizo aplicaciones por ejemplo de música y la utilizo en el recorrido de la oficina a la casa pero después en el día no la vuelvo a utilizar esa aplicación pero no la cerré el teléfono comienza a identificar a través de inteligencia artificial que esa aplicación no se vuelve a usar y comienza a ponerla en un estado donde consuma menor energía y con eso se logra extender la duración y por eso en el G10 y en el G20 que tenemos 5050 mAh podemos garantizar 3 días de duración de la batería con uso normal entonces es es una estrategia de combinar una muy buena batería una muy buena calidad de la fabricación con una estrategia de software que optimice el uso y eso también se acompaña con por ejemplo el brillo adaptable de la pantalla que aplica la misma teoría o la misma inteligencia artificial de la batería adaptable para controlar el brillo de la pantalla y extender la vida de la batería Juan cuando hablamos de ese matrimonio entre hardware y software hay algo muy importante que la gente a veces o no sabe o no ha entendido y es las actualizaciones ¿no? las actualizaciones también ayuda a que el equipo se mantenga bien ¿no? que corra bien que no se ralentice tanto y que además sea seguro en ese orden de ideas las gamas C, G y X ¿cuántos años podemos esperar de actualizaciones en cada uno y de parches de seguridad? En la gama C nos enfocamos en actualizaciones trimestrales de parches de seguridad por dos años en la gama G nos enfocamos en parches mensuales de seguridad por tres años cada mes recibes una actualización de seguridad que ayuda a reducir cualquier vulnerabilidad que pueda tener el sistema operativo y en algunos casos también trae mejoras cuando hay que aplicar alguna mejora al equipo y la línea G tiene dos años de actualizaciones de sistema operativo entonces tienes un equipo que inicia con Android 10 o Android 11 vas a recibir Android 11 o 12 o 12 y 13 y eso garantiza que funcionalidades como las que describía la batería adaptable evolucionen y en la siguiente versión de Android vengan con mejoras y esas mejoras van para el equipo entonces eso es lo que nosotros decimos de quédate el equipo porque cuando tú tienes un software que es el mismo software de cualquier equipo nuevo que puedes comprar en el momento eso quiere decir que la experiencia del teléfono va a ser a la par de un equipo que está en el mercado en ese momento entonces te permite extender la vida del equipo y tener un desempeño mejor nosotros habíamos hecho un análisis con los primeros teléfonos que lanzamos en el 2017 el Nokia 3 el Nokia 5 y esos equipos venían con con una versión de software que al final se actualizó hasta Android 9 y esas actualizaciones trajeron para esos equipos en su momento una mejora en la duración de la batería como del 10% por estas estrategias del software entonces mejoran con el tiempo buenísimo buenísimo y en ese orden de ideas algo que la gente nos decía es bueno a mí me encantó el 5.4 ¿cierto? pero llegó ahora el X20 ¿quiere decir que lo debo cambiar? porque es que recuerden que el 5.4 tenía muchos juguetes ¿no? inclusive era muy bueno para grabar video y para formatos cinematográficos ¿cuál vendría siendo la diferencia entre ese 5.4 que era la joya de la familia versus el X20 que también está enfocado en video y en cinematografía? hay diferencias sustanciales digamos el 5.4 era un equipo también en segmento exento de IVA que tenía unas características muy buenas de cámara de 48 megapíxeles 428 memoria pantalla con holding display y cuando miramos al X20 es un paso más arriba está en el segmento superior estamos hablando de de un equipo que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 480 que ahí siempre me gusta hacer la salvedad el hecho que sea 480 pero es 480 5G lo pone en desempeño en la gama 600 o 700 cuando se hacen pruebas tipo Antutu de verificar el core del equipo entonces es un equipo mucho más potente es un equipo que tiene 6 GB de RAM entonces también es más rápido en el manejo de múltiples aplicaciones las cámaras son 4 cámaras la principal de 64 megapíxeles la principal de 32 y son cámaras size entonces tienen todo este concepto de size donde no solamente tengo una cámara de muchísima calidad sino tengo muchas formas de mejorar también las experiencias con la cámara entonces por ejemplo en modo video yo tengo modo cinematográfico donde yo puedo comenzar a tener experiencias de grabación de video con alta resolución con high dynamic range entonces tengo una gama de colores súper amplia me permite ver muchos más detalles tengo también implementado en forma de software algunos de los lentes clásicos de size entonces puedo incluir dentro de un video después de grabarlo destellos azules para crear un ambiente misterioso puedo crear reflejos diferentes entonces tiene efectos interesantes que me permite tenerlo digamos que tener una mejor experiencia me permite también grabar con con más frame por segundo donde yo puedo tener muchos más detalles y jugar después con la edición del video y en cuanto fotografía el equipo tiene un modo noche que también lo teníamos en el 5.4 pero es un modo noche más avanzado donde lo que yo hago es cuando disparo una foto en modo noche el equipo dispara muchas fotos con distintos parámetros y luego utilizando inteligencia artificial hace un apilamiento de las imágenes para lograr mayores detalles entonces ese apilamiento junto con el high dynamic range me permite por ejemplo limpiar el ruido de las fotos en la parte oscura el ruido de las fotos es cuando el negro se ve con manchas blancas por ejemplo me permite retirar esas manchas blancas me permite definir más los contornos me permite con el high dynamic range me permite tener una gama de colores más amplia entonces me permite distinguir por ejemplo las texturas porque cuando yo no tengo un high dynamic range la parte oscura no sé un piso yo lo voy a ver como solo negro por ejemplo solo un color con high dynamic range yo tengo tantas gamas de colores que consigo capturar la sensación de la textura del piso fantástico si esas son de las mejores que trae el X20 entonces vamos en 5G cámaras mejores la cámara frontal también es mucho mejor es una cámara de 32 megapíxeles entonces los selfies van a salir muchísimo mejores la pantalla es mucho más grande es 6.67 pulgadas con resolución Full HD en el 5.4 hablábamos de resolución HD entonces Full HD tienes mayor resolución 1080 x 2400 píxeles un brillo de 400 nits que más tienes en el equipo bueno la fabricación es una fabricación diferente mucho más robusta tienes carga rápida también y viene con el cargado rápido de 18 vatios entonces es una propuesta diferente es un segmento totalmente diferente al 5.4 pero es para los que les haya gustado el 5.4 y quieran migrar y tener un equipo con más características también es un equipo perfecto bueno y Celo99 nos estaba preguntando si había alguno con 6 GB de RAM para juegos pues acá tiene su respuesta y otra de las preguntas que nos hicieron antes de empezar este live era ¿va a haber vida más allá de la serie X? o sea ¿podemos esperar una serie Z o algo así? me encantaría buena idea vamos a ver si la podemos implementar listo Juan muchísimas gracias en serio por toda la información y por compartir tanto conocimiento así que pues estaremos contándoles un poco más las dudas que nos manden de la audiencia listo Felipe muchas gracias